¡Qué hermosa mesa festiva! Esto es exactamente lo que quería para mi cumpleaños. ¿Alguien ya llegó? Voy a abrir la puerta. Me pregunto quién es. Son flores para ti. ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Cuántos dulces! ¡Vaya! ¡Incluso hay una fuente de chocolate! Probaré con palomitas de maíz. Y malvaviscos. Increíblemente delicioso. Tengo que probar algo más. Me encanta el chocolate. Pondré las flores en el jarrón antes de que lleguen los invitados. Muy bien. Probaré una galleta. Jennifer, ¿qué estás haciendo? La fiesta aún no ha comenzado. Y ya te has comido todo. Lo siento, mía. No puedo esperar. Esta fuente es tan deliciosa. ¡Por supuesto! Pero es para la mesa. ¡Oh, no! Arruinaste mi atuendo. Y derramaste todo el chocolate. No vas a salirte con la tuya. Veamos quién gana. Estoy segura de que te ganaré en este desafío. No lo creo. Estoy muy decidida. Será difícil ganarme. ¡Fresa! ¡Genial! Oh, empieza el fracaso. Tengo chile picante. ¡Delicioso! Son tan fragantes y maduras. El chocolate hará que sean aún más sabrosas. Estoy tan contenta por tener esto. ¿Quieres probar? Oye, ¿por qué me molestas? No es justo. Solo quería divertirme un poco. Las fresas son mías y solo mías. Mmm, delicioso. Combinan perfectamente con el chocolate. Oye, no me tires la basura. No me gusta. Oh, fue un accidente. Vamos. Se me ocurrió algo. ¿Te estás burlando de mí otra vez? No me lo creo. Solo quiero mostrarte un truco. Genial, ¿verdad? Y eso no es todo. Ahora es el número de la muerte. Atraparé todas las vallas con chocolate. ¡Deseame suerte, mía! Oh, oh. Algo salió mal. Todas se cayeron. Y me ensucié con chocolate. Te lo mereces. Es culpa tuya. Veamos cómo vas a comer tu pimiento picante. Creo que comerlo será más fácil con el chocolate. No estoy segura que me guste. Pero no tengo otra opción. Esto es muy desagradable. Pero puedo manejarlo. Ya lo verás. Mía, estás roja. ¿Por qué estoy ardiendo? Mi boca está en llamas. ¡Ayuda! ¿Qué voy a hacer? Estoy en pánico. Podrías darme un vaso de agua. Oh, puedo beber chocolate. Será mucho mejor. Me siento mal. Voy a descansar un poco. Oh, no. Quemaste mis fresas. Lo siento. Fue un accidente. No puedo esperar a saber qué hay debajo de las tapas. Tengo Skittles. Genial. Estoy muy contenta de obtener algo delicioso. ¿Y qué tienes tú? Ahora lo averiguaremos. Mamá. Pescado crudo. Asqueroso. Apesta. Tienes que comerlo lo antes posible, entonces. O si no, el olor se esparcirá por todas partes. Es lo peor que he visto. Vamos a ver cómo lo haces. Oye, no tienes que darme ese pescado. Cómelo tú sola. Eres muy amable. ¡Bú! Oye, ¿por qué me asustas? ¡Ajá! ¡Qué golpe tan exacto! Termina de tu pez de una vez. Tienes razón. Tengo que hacerlo rápido. Y olvidarme de esto. ¡Listo! Lo logré. Eso se ve terrible. Me alegro que hayas terminado. Es hora de comer Skittles. Y se me ocurrió algo. Voy a verter todos los caramelos en este bowl. Y con la ayuda de la cuchara, podré recoger los dulces fácilmente y llenarlos de chocolate. Creo que es muy cómodo. ¿Me invitas? Por supuesto que no. No me molestes. Estoy ocupada. Haciendo realidad mi ingenioso plan. Mmm, delicioso. No cabe duda que está delicioso. Yo también quiero probarlo. Oye, devuélveme mis dulces. Ponlos en su lugar. No seas codiciosa. ¿Te da pena un caramelo? Mira, dejamos caer los dulces. Mucho mejor. Ahora están llenos de chocolate. ¡Qué delicioso! Yo también quiero probar. No, y otra vez no. Ya te lo dije. Te lo voy a recordar. Abramos las tapas juntas. Sí, qué deliciosa hamburguesa. Sí, qué deliciosa hamburguesa. Estoy tan feliz. ¿Qué tienes tú? Un enorme pastel. Increíblemente hermoso. Guau, esa crema se ve muy bien. ¿Qué estás haciendo? No vuelvas a tocar mi pastel con tus manos lucias. Mejor come tu hamburguesa. Tienes razón. Le echaré chocolate y probaré. Yummy. Ya quiero saber a qué sabe. Nunca he probado hamburguesas con chocolate. Y preferiría no hacerlo otra vez. Pues claro que no sabe bien. No combinan. Sé cómo solucionarlo. Tengo que comerme todo lo de adentro primero. Pepinillos, tomate, lechuga, la chuleta y la salsa. Este será mi plato de fondo. Está muy sabroso, por cierto. Casi olvido la lechuga. ¡Listo! Ahora me queda el pan. Y lo voy a rellenar con chocolate. Este será mi postre. Es hora de comer. Delicioso. Muy dulce. ¿Terminaste ya? Genial. Estoy tan contenta de que hayas terminado. Ahora puedo probar mi pastel. Y para eso necesito cortarlo en pedazos primero. Así será mucho más fácil sumergirlo en la fuente. Estoy haciendo un buen trabajo. Ven aquí, preciosura. Es hora de tomar una ducha de chocolate. Estoy segura de que será genial. Se ve muy sabroso. Es hora de probarlo. Está para lamerse los dedos. Déjame probar un poco, por favor. Somos amigas, ¿recuerdas? Eso no cambia nada. Tengo que darte una lección por ser codiciosa. Ella nunca comparte conmigo. Agregaré salsa tabasco a la fuente. A ver si te gusta. Estoy segura de que no le va a gustar el sabor tan picante. Un par de gotas es suficiente. Ahora solo esperamos. Quiero más. Esto es muy sabroso. Imposible detenerse. ¿De verdad te gusta? Pues claro que sí. ¿Por qué hace tanto calor? Mi boca está ardiendo. Necesito beber algo. El chocolate servirá. Esto no está mejorando. ¿Qué está pasando? Cada vez me quema más. ¡Ayuda! Oh no, bebió demasiado chocolate. Tengo que apagar el fuego. Lo siento, amiga. No había otra opción. Aunque ya no importa. Lo principal es que me siento mejor. Comencemos con algo simple. Háganme unas papas fritas. Sin problema. Lo haré. Quería aprender a cocinarlas. Mientras todo el mundo pela las papas, yo voy a hacer una mantequilla. Por cierto, no pesa mucho. Bueno, ahora ya está el aceite. Lo que significa que es hora de verter las rodajas de papas allí. ¡No! ¡Alto! ¡Está saltando! ¡Caliente! ¡Ayuda! ¿Qué hiciste? Por tu culpa casi nos cae aceite hirviendo. El aceite debe estar vertido con mucho cuidado. Entonces las papas se fríen uniformemente. ¡Tadam! Nada difícil. Ok. Las papas fritas están listas. Solo queda un poco de salsa para agregar. ¿Papas fritas? Creo que esas son muy normales. De hecho, haré unas mejores. Pero eso no es todo. Ahora haré una verdadera delicadeza con papas normales. Necesitaré el tocino. Las voy a enrollar. Necesito la salsa. Y, por supuesto, romero perfumado. Huele tan bien. ¡Bingo! Muy bien. Me lo he perdido todo. Pero, ¿por qué no usar papas de mermelada? Si se sumergen en jarabe de fresa, será aún más delicioso. Vaya, comenzaré a probar las deliciosas papas del medio. Mmm, abuela. Estas son muy deliciosas. ¡Ay! Odio el romero. Lo siento, señora chef. Pero no me gustó. ¡Ajá! Aprecio la idea de las papas con gomita. Hermano, lo hiciste muy bien. Es delicioso. Ahora, ¿cuál voy a elegir de ganador? Será la abuela. Esta vez, la tarea será más complicada. Necesito que hagan sushi. Considéralo hecho. La mejor receta. ¿Sushi? ¿Sushi? ¿Qué es eso? Sí, el pueblo no entiende lo que es el sushi. Pues así lo haré igual forma. El sushi normal es muy aburrido. Creo que voy a hacer uno con dulces. Y en lugar de crema agra, habrá una deliciosa crema batida en el interior. Y por supuesto, ¡qué genial! No me puedo olvidar del jarabe de chocolate. ¡Qué interesante! Yo también tendré un sushi listo pronto. Lo principal es repetir muy cuidadosamente lo que hace el chef. Nada complicado por ahora. ¡Nada complicado! Así que veamos qué tipo de sushi vamos a hacer. Añadir la salsa. Ya voy. En eso no hay nada de miedo. ¡Qué interesante! ¿Cómo es que se llama esto? Lo más importante es torcer todo exactamente bien. Lo que usted hace, abuela, no va a funcionar. Y el haram es sushi perfecto está listo. ¡Qué horror! No pensé que esto fuera tan feo. Es hora de envolver el sushi con el salmón. Lo principal es no desear pescado cortado en trozos gordos. Y no se te olvide la salsa de soya. ¡Pescado, dices! Está bien, lo haré. ¿Listo? Espero que esté delicioso. ¡Vaya! El del chef, por supuesto, es más atractivo. Pero puedo arreglar esto, claro, para mi nieta. Tengo que hacer algo. ¿Por qué no simplemente hacerlo con pepino, delicioso y saludable? ¡Ay, qué asqueroso! ¿Y por qué? El pepino está perfecto para el sushi. Solo necesito poner el arroz. No se ve nada bien. Es que no he terminado. ¡Tadam! Miren qué belleza. ¿Qué rayos es eso? Nunca he visto un sushi de arroz con pepino. Ni siquiera hay pez en ellos. No lo voy a probar. ¡Pero el dulce de sushi sí lo probaré! ¡Uy! ¡Qué delicia! Pero no es tan satisfactorio. Queda probar el último. ¡Este sí se ve de verdad! Señora cocinera, ¡usted ha ganado hoy! Eso era obvio. ¡Oh, no! Espero que cada uno de ustedes pueda hacer un wafoo. He oído que hay que empezar con la masa. Creo que no voy a tener problemas con ella. Es hora de arreglar la harina. Lo mezclamos un poco. Genial. Ahora, lo que vamos a hacer es mezclarlo con la harina. ¡Uy! Creo que tengo en la nariz. Vaya, aquí tienes tu waffle. No pasa nada. Tengo suficiente harina para un delicioso waffle. Solo necesito mezclarlo bien. Ahora mi masa terminada se puede convertir en una gran máquina para waffles. ¡Esos serán los waffles más deliciosos de toda la vida! Está un poco difícil ponerlo. ¡Sí! Mi masa resultó muy deliciosa. Y lo más importante, sin cáscara de huevo. Espero que sea un waffle decente. Todos añadieron azúcar. Pero sé que esto es muy malo para la salud. Así que agregaré una berenjena madura entera en su lugar. Es más, haré la masa de ella. Así quedará mejor. Necesito rascarla. Listo. Y ahora agregamos el huevo. Otro más. Y, por supuesto, la harina. Lo mezclamos todo muy bien. Y el detalle verde. Incluso suena horrible. Pero tal masa es mucho más útil que la tuya. Ahora se puede verter en la máquina de waffles. Y no nos olvidemos del tiempo exacto que toca ponerlo. Sí, el tiempo es muy importante para que no se queme. ¡Ay! ¡Ay! Parece que el mío ya se quemó. ¡Caliente, caliente! Pero bueno, su aspecto no es muy agradable. Pero lo voy a ocultar con esta crema batida, bayas y jarabe de chocolate. ¡Y qué tal! ¡Se ve muy rico! Y mis waffles, por tradición, van con jarabe de arce. Y un trozo de mantequilla nunca está de más. ¡Qué hermoso se ve! ¡Y yo decoraré mis lindos waffles con útiles hierbas! ¡Heló! ¡Vamos a probarlo! Empiezo con el de mi hermano. ¡Ay! ¡Está demasiado cocido! ¡No voy a comer eso! ¡Uf! ¡Y estos sí se ven mejor! ¡Uf! ¡Tienen un sabor a hierba! ¡Y berenjena! ¡Lo odio! ¡Qué asco! ¡Y el de mi abuela! ¡Oh, sí! ¡Son unos deliciosos waffles! ¡Ganas esta ronda, abuela! ¡Jurra! ¡Por una buena razón! ¡Y por último, quiero una taza de café delicioso! ¡Está bien! ¡Lo haremos! ¡Se me ocurrió una idea genial! ¡El café caliente es muy aburrido! ¡Hoy en día, el café frío, es decir, el frappuccino, está más de moda! ¡Hay que poner más hielo en un frasco grande! ¡Luego hay que añadir un delicioso jarabe de chocolate! ¡Y por supuesto, no debemos olvidarnos del café en sí! ¡Aquí tengo el de Starbucks, por cierto! ¡Y un cóctel de chocolate Twix! ¡Claramente no estará de más! ¡Lo voy a mezclar un poquito y lo usaré! Creo que voy a hacer un café más clásico Sé que a mi nieta le encanta así ¡Tarán! ¡Al final, solo debo agregar la crema batida! ¡Let's go! ¡Y ahora, algunos dulces de chocolate! ¡Galletas de Oreo! ¡Barras de chocolate! ¡Y por supuesto, un sorbete! ¡Guau! ¡Ay, bueno, es mi turno de hacer el café! Ahora sí les mostraré cómo se hace Para hacerlo, es con la ayuda de la balanza Mediré la cantidad correcta de granos Por lo tanto Cabrán perfectamente donde los pueda moler Hasta que estén en el estado deseado Y solo ahora Después de esto Es el momento de llenar el café Con el agua hirviendo ¿Y qué? ¿Así se prepara el café? ¡Perfecto! Ahora lo serviré Y le agregaré un poco de leche Tampoco hay que olvidar las reglas de la presentación ¡Miren qué belleza! ¡Muy bien! ¡Empezaré con el de la mitad! ¡Es hora de admitir que este café no me gustó! ¡Oh! ¡Ok! Y este se ve mejor Está rico, pero es un poco amargo para mí Queda el último candidato para la victoria ¡Mmm! ¡Esto es realmente genial! ¡Hermanito, tú ganas esta ronda! ¡Sí, por fin! ¡Qué hermoso! Me pregunto dónde estamos Supongo que aquí están nuestras golosines Vaya, tienes razón Tengo fresas Veamos qué me tocó a mí ¡Qué dulce paleta! Espera un segundo ¿Qué tiene dentro? Parece que es una cucaracha enorme Entonces empieza tú con tus fresas Con gusto ¿Puedo probarlo también? Espero que no se dé cuenta Oye, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Devuélveme mi fresa No, también quiero probarla Oh, solo me quedé con la hoja Es lo que mereces Estas son mis fresas y las comeré yo ¡Qué apetitoso se ve! Voy a coger unas cuantas ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Por qué mi plato está vacío? ¿Dónde están las vallas? Miranda, ¿fuiste tú? Pues tengo que vengarme Abre la boca No quiero comer eso Tienes que hacerlo Eres cruel, Emma Oh, qué asco incluso mirarlo Oh, no Lo olvidé por completo Había una cucaracha adentro ¡Qué asco! Creo que está viva ¡Qué pesadilla! Corre hacia mí ¿Qué hacemos? Aquí tienes Toma esto Dije que no te acerques Emma, la atrapaste Qué extraño Pero no hay nada aquí ¡Ajá! Aquí está Ahora va a caer sobre nosotras ¿Por qué la tiraste? Parece que todo está limpio Oh, no La cucaracha está encima tuyo Todo menos eso Déjame ayudarte Tengo un enorme zapato aquí Oh, gracias por tu ayuda, Miranda Parece que mi plan no funcionó Vaya, nueva comida Abriré primero Un pequeño inodoro Se ve genial ¿Pero qué vas a hacer con él? No lo sé Abre tu plato ¡Cuántos ojos de mermelada! ¡Genial! Vaya, sí que tuviste suerte Es hora de comer rico ¿Por cuál empiezo? ¿Tal vez este? ¿Qué estás haciendo, Emma? Deja de hacer tonterías Vamos, no seas aburrida Mmm, delicioso El segundo ojo sabe mucho mejor Son tan suaves Me encantan Ya no puedo parar Oye, ¿por qué no compartes conmigo? Apenas tengo suficiente Eres tan graciosa, Emma Tienes la boca llena de ojos Y ese no es el límite Oh, creo que fallé un poco Te queda bien Bueno, ya que has terminado Estoy listo para ver ¿Qué hay en este inodoro? Veo que hay dos piruletas Oye, no me tires los envoltorios A la cara También quiero probar una paleta ¿Qué estás haciendo, Emma? ¡Esa es mi piruleta! Solo quería probarlo No trates de engañarme O has olvidado que es mío Vaya, ¿qué es eso? Parece que es caramelo explosivo Tengo que llenar mi piruleta con esto El caramelo es dulce, ácido y explota ¡Qué gran combinación! Necesito probar un poco de eso ¿Qué estás haciendo, Emma? ¿Qué haces tú, Miranda? Lo siento, no quise hacerlo Estoy harta de eso No te vas a salir con la tuya Primero abriré yo Gracias, sabía que no te importaría Vaya, espanta azul Genial Oh no, me rompí la uña Déjame ayudarte Huele delicioso Por supuesto que sí Ahora devuélvemela No pienso invitarte Ni una gota ¡Qué refrescante! ¡Gran sabor! Esto está delicioso ¡Qué bueno que soy ingeniosa! ¿De dónde viene este enorme sorbete? Emma, ¿otra vez tú? Qué extraño, ya no sale nada Oh, hola Miranda Estoy harta de tus trucos Oh, lo siento, estuvo delicioso Oye, me tiraste la lata a la cara Deja de enojarte, abre tu plato No hay nada, hay un extraño botón rojo ¿Qué voy a hacer con él? No sé, tal vez trata de presionarlo Ok ¿Qué está pasando? ¿Quién es usted? Trabajo con armas químicas Tengo algo para ti ¿Para mí? Pero no necesito nada de eso Desafortunadamente eso no depende de ti Oh, voy a llevarme el botón ¡Guau! Casi lo olvido Esta es una zona de alta radiación Así que tengan cuidado Miranda ¿Qué se supone que voy a hacer con esto? Son los dulces más ácidos del mundo ¡Qué pesadilla! No estoy segura de poder comerlos Oye, ¿qué estás haciendo? Están deliciosos Me gustan Nuevas sensaciones Eso se ve extraño Pero también quiero probar Oh, son muy ácidos ¿Qué? ¿Dónde están mis dulces? Oye, ¿cómo pudiste? ¿Te acabaste todos? No puede ser Lo siento Creo que me excedí un poco Me gustaron tanto Y no pude detenerme Ahora solo quiero botarlos Tengo que cubrirme Oye, ¿viste eso? Uno, dos, tres Empiezas tú ¡Vaya! Es una jeringa con gel dulce Y caramelo explosivo Estoy contenta Se ve muy bien Veamos qué tengo yo ¿Pero qué es esto? Parece un pequeño ataúd Me da miedo No quiero ni ver lo que hay dentro Déjame empezar Estoy segura de que hay algo delicioso aquí Lo tengo, genial Es un jarabe dulce Es un jarabe dulce Ahora voy a abrir el dulce explosivo Seguramente me gustará Vaya, qué brillo tan increíble Deja de meter tu nariz en los asuntos de otras personas Esta es mi comida Tengo fuegos artificiales en la boca Genial Quiero más Vaya, es un efecto muy inesperado Mira, Emma Creo que es hora de apagarte Aguanta, Miranda Vaya, ayudó Fantástico Gracias, Emma Ahora es tu turno Oh, no Tengo miedo Tengo que abrir la caja Mira, sale vapor ¿Qué es esto? No entiendo nada Intenta echar un vistazo más de cerca Parece que es un nacho muy, muy picante Qué pesadilla Mi lengua está ardiendo Pero tienes que comerlo todo No solo lamer Parece que no tengo otra opción Oh, no Ahora va a explotar ¡Juego! Estoy ardiendo Ayúdame, Miranda Oh, no Eso no No hacia mí ¡Quítenlo! Oh, vaya He vuelto Esas son buenas noticias Miranda, ¿dónde estás? Aquí estoy Me derribaste No te ves nada bien Tú tampoco